Buenas tardes a toda nuestra familia, querida y audiencia de Radio Natividad. Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saludamos desde aquí, desde Cabina, aquí con todos ustedes. En este es su programa, con los ojos de María, nuestra hermana, Sore Anasula Yolarte Valle, y su servidora, Sore Eva. Dios les bendiga, alabamos y bendecimos hoy a nuestro Señor por permitirnos una vez más en este día hablarles de esas virtudes de la Santísima Virgen María, que ella es nuestra abogada, nuestra Señora del Rosario. Hoy queremos saludar a todos los marianos en este día y decirles que cada una de esas oraciones que le vemos a nuestra madre, estaremos ahí juntico a ella. Ella nos llevará de su mano directo a su Hijo amado, porque la intercesión de ella no queda defraudada. Ella escucha nuestras pregarias. Pidamos la intercesión de esta gran abogada para que logremos así, con ella, junto con ella, lograr esas virtudes, porque ella está día y noche alabando y glorificando al Señor. Y uniéndonos a ella, pues ella está con nosotros y estamos con ella día y noche, también ahí alabando y glorificando a su Hijo amado. Dice que quien cosecha a María, quien siembra a María, perdón, quien siembra a María en su corazón cosechará a Jesús en su vida. Así es. Bien, en este pequeño programa queremos que nos acompañen con nosotros. Ustedes pueden enviar su intención, su mensajito al 0424-704-1430, ¿sí? Unirnos con nosotros, unirse. ¿Qué ha hecho el Santo Rosario en su vida, en cada uno de sus hogares? Hoy queremos hablarles de estas promesas de la Santísima Virgen María, que nos trae a cada uno de nosotros. Bueno, como lo dice el libro de Oseas, las promesas es una palabra donde nos indica que lo que nosotros pedimos, pues el Señor nos escucha a través de nuestra Santa Madre. Yo he escuchado una vez un santo sacerdote que decía que no le pida un hijo a una madre, que no lo conceda, o viceversa, que no pide una madre a su hijo que no le conceda. Bien, nosotros tenemos a nuestra madre que nos la dio Jesús allí, al pie de la cruz, y bien claro que lo dijo, he ahí a tu madre. Nosotros tenemos una madre para poder llegar a nuestro querido hermano Jesús, debemos llegar por medio de nuestra Santa Madre. Pidámosle a ella con fe, con confianza, que ella nos escucha y nos atiende y pone su mirada hacia nosotros. Así es, así es. ¿Qué promesas ha hecho usted a la Santísima Virgen para que le conceda cualquier intención a través del Santo Rosario? Ella todas las cumple, todas, todas. Y si no cumple cualquier promesa es porque todavía no ha llegado la hora. No es el momento. No es el momento. O no nos conviene. Tenemos que tener paciencia y fortaleza. Dice, quien me sirviere rezando constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Amén. Cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Santo Rosario. El rosario será un escudo fortísimo contra el infierno. Destruirá los vicios, librará de los pecados y abatirá la herejía. Los vicios. Qué importante es. Donde se reza el rosario, no falta lo necesario. El rosario, así es. Y dice que todo se destruirá, todo vicio. Oye, tenemos muchos vicios en nuestros hogares y tenemos que colocárselos a los pies de la Santísima Virgen María y muchas batallas que ganar. Entonces, a través del rosario, ella estará como nuestra primera abogada intercediendo por nosotros. El rosario hace florecer las virtudes y que las almas consigan copiosamente la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el vano amor del mundo para llevarlo al amor de Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. Cuántas almas se santificaron por esta devoción. Cuántas almas se han santificado por esta devoción. ¿Qué nos cuenta como testimonio sobre Zulay? ¿Qué ha hecho el Santo Rosario en su vida, en su corazón? Bueno, mire, como testimonio yo no sabía rezar el Santo Rosario. No lograba aprenderme los misterios. Y tuve, el Señor me colocó en el camino. En ese entonces era un seminarista. Hoy en día es un santo sacerdote. Y él me dijo, es fácil, solamente tienes que caminar con María los misterios. Y empecé. El misterio de gloria, el misterio de la luz, los misterios dolorosos y los misterios gozosos. Y no había un momento en que yo no caminara con María. Con esos misterios y así aprendí. Aprendí a no ser repetitiva. Aprendí a reflexionar cada palabra. Al principio del día de hoy, ¿verdad? Las personas que llaman, una siente cuando ellas emiten las palabras del Ave María. Dios te salve María. Lo sienten. Y uno siente aquí como nuestras hermanas lo hacen con devoción. Eso es hacer el Santo Rosario. Eso es ponerse en manos de la Santísima Virgen María. Y visitar con ella cada espacio. Cada espacio en el doloroso. Es muy triste. Pero también vienen los gloriosos. La resurrección. La ascensión. La venida del Espíritu Santo. La asunción de María a los cielos. La corona de ella como reina y madre de todo lo creado. Todos son un aprendizaje. Un caminar. Y sí, es un gran testimonio para mí. Te cambia la vida completamente. Todo. Y por medio de ella, no falta nada. Amén. Amén. Así es. El Rosario es una oración vocal y mental. Donde el rezo de la Ave María va unido a la meditación de la vida de Jesucristo. Meditación de la vida de Jesucristo. Muchos dicen, pero ¿por qué le rezamos tanto a María? ¿Por qué tantas Ave María y un solo Padre nuestro? Porque unida a ella, le entregamos todo. Ella está cerquita ahí y quien se une a María, pues está unido a la vida de Jesús. Ella estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Amén. Porque el primer sagrario, el primer sagrario donde estuvo Jesús fue en el vientre de María. Así es. Y si nosotros colocamos ese primer sagrario, pues vamos a ir a estar ahí, vamos a estar ahí con ella. Unida a ella, rezando con ella. Y ella, pues dará todas las gracias que le pidamos. Todo. Primero nos va a dar esas virtudes tan bellas como lo que ella fue. La entrega. Entrega a Jesús. La entrega total a Jesús. Nos unimos a ella para que ella nos regale esa fe que tuvo. La fe, la esperanza, la caridad, porque esas grandes virtudes que tiene María, pues son, como lo digo, son tan grandes y excelentes que nosotros queremos una, sí, aunque sea una, que nos regale una. Y de ahí vendrán muchas gracias más. Entonces, papá y mamá, joven, únase a rezar el santo rosario. Si no lo pueden, como siempre lo he dicho, si no pueden hacer, por lo menos hagan tres avemarías. Tres avemarías bien hechecitas. De ahí, la santísima Virgen se va agarrando, se va agarrando y usted ya no podrá acostarse sin unirse a la meditación de la santísima Virgen María. Bien, así como nosotros queremos propagar este santo rosario, queremos decirle también es que su hijo amado está ahí junto a ella. Está junto con ella. Tenemos que buscar el momento y el lugar apropiado para rezar el santo rosario. Puede ser acompañado con su hijo, su hija. Si no lo acompaña nadie, usted, mamá, papá, lo hace allí en el silencio, solo. Y con el santo rosario van a ver cómo poco a poco toda la familia se va uniendo a Jesús. Toda la familia se va uniendo a Jesús. Porque eso es la santísima Virgen María. María nos lleva de la mano a Jesús. Por eso hay una joculatoria que siempre la digo. María, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes. Porque yendo de la mano de María, vamos directo a su hijo amado. Aquí hay unas palabras del Papa Juan Pablo II. Dice así, Oh, rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Vaticano 16 de octubre del año 2002, Juan Pablo II. Inicio del vigésimo quinto de mi pontificado. Todos los santos, como lo dijiste al principio, han sido devotos a la Virgen María. Así que todos estamos llamados a la santidad, todos debemos ofrecer antes de cada obra, antes de cada inicio de cualquier actividad que tengamos al servicio de nuestros prójimos, Debe estar unido con el rezo del santo rosario y con la petición y la invocación del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hay una predicadora que le oí por allí, dijo, el rezo del santo rosario debe ser para todos, laicos y sobre todo, principalmente, los sacerdotes. Porque si los sacerdotes realizan el santo rosario, ellos se van a santificar y cualquiera sechanza del enemigo la pueden, como dice, le pueden decir no, no, porque Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Entonces, dice, quien con devoción rezare mi rezario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará, perseverará en la gracia, si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi santo rosario no morirán sin los auxilios de la iglesia, los sacramentos, mire qué bendición. Quienes rezamos el santo rosario no moriremos sin los sacramentos. Quiero que todos los que rezan mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. Bien, continuamos con esa devoción que nos da al rezar el santo rosario. Yo libro muy pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. Los verdaderos hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pidiera por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. He obtenido de mi hijo que todos los cofrades del rosario tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. ¡Qué hermoso! La devoción del santo rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Pidamos la intercesión a nuestra abogada, a nuestra santa madre, para lograr la unión, la paz y la conversión en esta semana santa a todos los venezolanos. Para que nosotros podamos llegar a un puerto seguro, a una paz. Yo le decía a los vecinos de la zona que de qué nos sirve nosotros preocuparnos de quién va a mandar o quién no va a mandar. Debemos mandar con el rezo del santo rosario, porque cuando estamos unidos, el Señor ve y ella, mamita María, nos da a nosotros esa paz y esa tranquilidad. Amén, amén. Sí, el beneficio del rosario son innumerables. Son muchas, muchas. Uno no tiene ni la menor idea de lo grande que es rezar el rosario en familia. O una sola persona, una sola persona de esa familia que esté rezando el rosario, poco a poco, el Señor va llamando a su rebaño, a los que siguen, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. No nos preocupemos si estamos rezando el rosario, porque con el santo rosario logramos muchos, muchos beneficios. Que mi hijo no se convierte, no importa, siga rezando el rosario. Tenga fe, mamá. Tenga fe, papá. Que yo no veo ninguna solución para esto. Reza el santo rosario. Él nos otorga gradualmente un conocimiento completo de Jesucristo. Purifica nuestras almas, lavando nuestras culpas. Nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Nos facilita practicar la virtud. Nos enciende el amor a nuestro Señor. Esto es muy importante. Nos enciende el amor. Porque no le seguimos a Jesús, porque no hay amor para Él. Porque no hay tiempo para Él. Porque nos confundimos con las cosas del mundo. Haciendo aquí, haciendo allá, trabajando aquí, trabajando allá. Y dejamos al Señor a un lado. El que todo lo puede. El que todo lo hace. El que nos da todo, todo, papá y mamá. Porque no es nuestra fuerza. No es nuestro trabajo. No es el dinero el que lo da todo. Es Cristo Jesús el que nos da todo. Si nosotros doblamos rodillas y nos unimos a la Santísima Virgen con el Santo Rosario. Vendrán muchos beneficios y aumentará la fe, la esperanza y la caridad en toda nuestra familia. Así que no nos preocupemos, papá y mamá. Si están rezando el rosario. No se preocupen. Tengan fe. Como dice por allí, no nos preocupemos. Ocupémonos en rezar. Y verá que vendrá la paz, la alegría, la prosperidad a nuestro hogar. Bien. Hoy no nos da chance para los cumpleaños. Pero vamos a felicitar a algunos cumpleaños que nos llegaron. Algunos mensajitos. ¿Verdad? Porque hoy el tiempo es cortico. Tenemos la pregación de Magdala. Y luego la gran oración que está haciendo Casa de Oración María Jerusalén con el Cerco de Jericó. Si es que les invitamos para las 3 de la tarde. Para el Cerco de Jericó. Son oraciones de poder. Oraciones donde vamos a romper muchas, muchas cadenas que perjudican nuestras vidas. Y allí a través de esta oración seremos librados de muchas cadenas. Que pasamos por alto. No sabemos que son batallas espirituales que hay que pedirle al Señor para combatir junto a Él todas esas cadenas que han venido perjudicando y dañando nuestras vidas, nuestras familias. Pero a través de estas oraciones del Cerco de Jericó, rompemos, liberamos, junto con el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 de hoy para nosotros los 60 los 60 años de nuestro presector mayor, Monseñor Rafael de vida sacerdotal entonces le pedimos al Señor por la vida de él por todos, Dios les bendiga para todos los cumpleaños me los bendiga el Happy Birthday, felicitaciones felicidades queremos también felicitar a Robert Sanabria Álvarez gracias señora Mari yo sabía que había otros cumpleañeros que me había dicho y la señora Elda Niño residente allí de la organización Antonio José Sucre, Dios les bendiga y a todos los cumpleañeros que no pudieron enviar su nombre pero que están ahí cumpliendo años nuestra Azores Zulaita tiene una sobrina tengo una bisobrina que está en Estados Unidos imagínese, está cumpliendo 14 añitos que mi Dios me la bendiga Sofía Amén, Amén y para todos esos cumpleañeros le regalamos las tres Ave María María, Madre mía por el poder que Dios te ha concedido líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María, Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María, Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Contigo voy virrempura y en tu poder voy confiada y yendo de ti amparada mi alma volverá segura Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre bendícenos tú María y haz que nos bendiga el Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén Amén María de Jerusalén Dios les pague Dios les bendiga por su atención Dios me les pague y continúen continúen aquí con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía Feliz fin de semana Bendecida tarde